Te regaló una rosa Encontré el camino No se está desnuda Oche en el sol vestido No, no, no sé Si la regaló en berrando Si el rago olvidó Si alguna vez tu amada Oche en amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Eres trago de azul Con el pinzón del mar Pero ay, 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 mi amor Dios has rendido en el test Un delincón se habla a mi mirada Los palcos de luz El solo Sin el astro Ay, 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 mi amor Me regaló mis manos, mis manos caídos El beso más profundo, del que acabó escondido No lo sé, me regaló un antonio, un tiempio en junio Un rayo de ilusión, un corazón de altenes uno Ay, 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 mi amor, eres una rosa que me da Tienes un sueño de visibilidad, un letrado de su Y el sol y el mar, pero ay, 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 mi amor Y los haces de ti, tú eres el sueño Un de ti, tú eres el agua mi rosa Un despacio de luz, que solo quieras tú, ay, 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 ay Pero ay, 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 amor, eres la rosa que me da Tienes un sueño de visibilidad, un letrado de su Y el sol y el mar, pero ay, 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 mi amor Y el sol y el mar, pero ay, mi amor, eres la rosa que me da Un despacio de luz, que solo quieras tú, ay, 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 ay Ay, 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 ay Didi, di, 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 di Ley stán, ley stán, ley stán Un teto corazón, un illadarte és veransat pl Duston En tu corazón, que madruga donde quiera Ay, 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 que en ese corazón Se destora de paciencia a tu amor Pobre corazón, que en atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu peces Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, pasa la noche entera mojado en ti Uy, ves, para bordar de corrales mi cintura Y hacer ser buenas de amor bajo la dura Oh, oh, yacear esta locura mojado en ti De mi amor, yo te quiero mucho Vamos a casa Con mi corazón, con un ángel imprescindible atención Sueña, corazón, donde nublas de madura Ay, 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 que en este corazón Se destora de paciencia a tu amor Pobre corazón, que en atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu peces Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, pasa la noche en verla mojado en ti Uy, ves, para bordar de corrales mi cintura Y en tu encuentras de amor bajo la dura Oh, 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 hallar esta locura mojado en ti Una noche para tu amor hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre moja de ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu peces Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasa la noche en verla mojado en ti Uy, uh, oh, memorize Para bordar de cadenas mi cintura Y en tu encuentras de amor toda la dura Oh, 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 mayor a esta locura mojado en ti Es el pez para tocar mi nariz en tu peces Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasa la noche en verla ¡Soy adentro! Gracias.